Y en Dimensión Hípica, esta entrevista especial con el jinete Jonathan Nava de una larga trayectoria en el hipismo venezolano, además de jinete activo, jinete traqueador y de los efectivos aquí en el Hipónomo La Rinconada. Jonathan, bienvenido a Dimensión Hípica para conocer un poco tu historia, ¿no? Como jinete aquí en el hipismo venezolano, bienvenido. Muchas gracias, Melina, por la meta oportunidad de decirme al público presente. Bueno, aquí estamos, día a día trabajando fuerte y echándole pichón. Jonathan, tu inicio, ¿cuándo comenzaste a ser jockey? Bueno, mi inicio fue en el Hipórumo de Santa Rita, me gradué en el 2002 en la promoción Juan Vicente Tobal, gané muchas carreras en Santa Rita, Valencia y ahora estoy en Caracas también he ganado mi carrera, no me han dado mucha oportunidad, pero la oportunidad que me dan no la desaprovecho. ¿En Santa Rita ganaste muchas carreras, Jonathan? ¿Un ejemplar así importante que ganaste allá? Un caballo que siempre le agarré satisfacción, el caballo de Néstor Chávez, mi niño Mario. Ok, ¿y en Valencia? En Valencia gané muchas carreras, a Antonio Sáenz le gané Oro Negro Latino, Comendatore Blue, varios caballos. Ok, ¿y cuántos días ya tienes aquí en el Hipórumo de la Rinconada? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya tengo aquí cuatro años en el Hipórumo de la Rinconada. Ok, y además de jockey también eres jinete traqueador, esa función, Jonathan, y también domador, ¿no? Sí. Esa función importante, ¿no? Aquí en el Hipórumo de los días de traqueo, esos ejemplares que has galopado como jinete traqueador oficial que nos puedas mencionar. Bueno, un caballo, ¿cómo te puedo decir? Templario, Sampiel, Sartulafí. He trabajado muchos caballos, pues caballos buenos, caballos regulares, pero siempre he estado ahí presente. Sí, por cierto que es uno de los ejemplares del estuvo, Rafael, que te dio muchas satisfacciones, que ganaste carrera. Caballo Bronwynel. Ajá. Pues por cierto, está reposando en el Ara y regresa en diciembre, me dijo su propietario. Así es. Te da muchas satisfacciones, ¿no? Así es, en cualquier momento lo vemos en acción otra vez. ¿Tu día a día, Jonathan, aquí en el Hipórumo, a qué hora llegas y cuántos ejemplares tienes a tu disposición para galopar diariamente? Bueno, yo llego aquí prácticamente como a las cinco y media de la mañana, empiezo, abro canchas, abro y cierro canchas a las seis de la mañana y termino un cuarto para las once, trabajando día a día fuerte. Y tengo varios entrenadores de trabajo, Gabriel Márquez, José Gregorio Rodríguez, Germán Rojas, pares de contar. Así es, y de esos ejemplares que están galopando actualmente, ¿tiene ese potencial? Bueno, ahorita, ahorita no, se me escapa de las manos, pero sí tengo, hay varios caballos que estoy trabajando y son buenos. Sí, Jonathan, ¿tienes montas este domingo, no? Sí, llevo tres montas. ¿Qué nos puedes decir de esas montas? Bueno, el caballo Bulboto, un caballo que corrió el clásico, los falló. Fuerzas armadas. Fuerzas armadas, un caballo que lo subieron mucho de lote, ahora el caballo va a su lote otra vez. Me confío en la monta porque un caballo que ya yo la trabajo siempre, conmigo tiene dos segundos. Bueno, el caballo se entiende conmigo a la perfección, yo creo que un poquitico de suerte que yo esté decidiendo la carrera. Ok, ¿y las otras montas? La llevo a este señorita Emiliano, una yegua que está corriendo pareja, lo que está saliendo en dos y tres. El otro de ella es ganadora de una, esperando que le salga la carrerita de ella, pero ella lo va a hacer muy bien. Y el otro caballo que es un caballo difícil porque, por su actitud, un caballo que se llama Atlatistán. No lo conozco, pero el caballo es un poquitico difícil, pero se va a entender conmigo en nombre de Dios. Ya para terminar, Jonathan, el jinete que más admiras de tu colega y además que has tenido esa buena relación en lo largo de tu trayectoria como Jockey. Bueno, el que siempre ha admirado y siempre ha sido mío de usted tener lo que es de mi tierra, pero es el Anciro Castillo. Así es. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Jonathan Nava, jinete activo, jinete también traqueador, domador aquí en el Hipónomo La Rinconada. Y bueno, que siga trabajando por nuestro hipismo venezolano, Jonathan. Muchas gracias, Medina, y se las da otra nueva oportunidad.